El catracho Rommel Kioto, jornada a jornada, está demostrando una buena forma física, que lo ha convertido en el goleador de su equipo. El romántico dijo presente en el marcador, en la última victoria 3x1 del Al Arabi en Arabia Saudita. En el minuto 36 anotó su cuarto gol en lo que va de la temporada. Sin duda que sus números van en ascenso. En la tabla se ubican terceros con 48 puntos y podrían conseguir el ascenso directo a la primera división.